Las Adidas T-Rex a Gravick Flow son unas zapatillas de trail, pero unas zapatillas muy polivalentes que podemos usar en todo tipo de terrenos, tanto en zonas técnicas como en zonas mixtas de pistas, incluso en asfalto. Porque tienen un taqueado no demasiado prominente que evita esa sensación de exceso de agarre y evita también que los tacos se desgasten demasiado al pisar el asfalto. Tienen una media suela de bus que hemos podido probar en otros modelos que hemos usado en entrenamientos largos, también en carreras largas como CCC o Infinity Trace del 2019, que se complementa con una parte de EVA un poquito más dura, pero que proporciona una estabilidad necesaria en esas zonas técnicas. Como veis también tiene un upper muy confortable con una lazada tradicional que se cruza en 5 puntos y permite adaptar la zapatilla al pie y permite dar también sujeción en zonas más técnicas. En general creo que son unas zapatillas polivalentes para los corredores a los que no nos gusta cambiar de modelo entre los entrenamientos y la competición, para los corredores que quizá tengan problemas para adaptarse a varios modelos a la vez y también eso, para la gente que quizá no pueda llegar directamente a los senderos y tenga que aproximarse tocando pistas o tocando asfalto. ¡Gracias! ¡Gracias!